Hola, soy Carmen Sofía y me encanta que estés aquí. Este canal es tu casa y me encantaría que nos acompañaras siempre. Si no te has suscrito aún, te invito a que lo hagas, a que le des like al video y que le des click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos. Me gustaría que aprendieras mucho de todas las manualidades que hacemos, que puedas compartir el video para que más personas lo puedan ver. No se te olvide nunca que cuando somos más, es mejor. Y hoy vamos a hacer un zorro y para eso vamos a pintar nuestro cono de papel higuiente de color naranja. Y así lo vamos a ir pintando todo hasta terminar. Bueno, ya que se ha secado, ahora vamos a comenzar a pegar las cosas. Entonces lo primero que pegamos es esta que es como una pechera que va aquí. Y vamos a pegar esta con el pegamento. Y ahora pegamos esta puntita que va en la puntita de la cola. Aquí va. Vamos a pegar esto también. Y ahora vamos a doblar este cono. Lo vamos a doblar así por el medio. Y una vez que lo tenemos doblado por el medio, vamos a doblarlo así un poquito para allá y un poquito para acá. ¿Para qué? Para hundir este y hundir eso. Así que lo tenemos hundido, vamos a levantar las tres orejitas. La idea es que nos queden las orejitas así. Vamos a volverlo a hacer para que lo aprendamos. Lo tenemos así, lo doblamos por la mitad. Aquí está. Doblamos un poquito para allá y un poquito para acá. Y después lo abrimos y hundimos este y hundimos este. Y nos van a quedar así. Cuando ya lo tenemos así, así va a ir este con. Estas son las dos orejitas del chorro. Ya que tenemos nuestro chorro aquí, ahora le vamos a pegar los ojitos. Entonces uno de cada lado. Un poco inclinado. Ahora le pegamos este poquito aquí. Y el otro del otro lado. Ahí están los dos ojitos. En los ojitos le vamos a poner el puntito negro. Del ojo. Y el puntito negro de la nariz. Y lo último es pegar nuestra cola. Así va pegada la cola de chorro. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!